Muy buenas tardes, señoras y señores, la Corporación Chilena de la Madera y la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, les dan su más cordial bienvenida al seminario inaugural de la primera Feria de la Construcción en Madera y Sustentabilidad, Feria Comat 2018. Saludamos a algunas autoridades que nos acompañan hoy, el señor Erwin Navarrete, representando al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monquer, quien nos acompañará al cierre de este seminario, el señor Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, el señor Francisco Lozano, presidente de la Feria Comat, y saludamos también a todo el público asistente hoy y a quienes nos están siguiendo vía streaming, agradeciendo su apoyo y el interés compartido que tenemos en impulsar una industria de la construcción más productiva y más sustentable a través de la utilización de materiales renovables como es la madera. Este seminario inaugural, titulado Innovación y Oportunidades de la Madera en la Construcción, está enfocado en mostrar ejemplos de obras o soluciones constructivas que han realizado un aporte desde las técnicas y tecnologías utilizadas, pasando por la gestión de la construcción y mostrando así los beneficios medioambientales que implica la utilización de la madera en las edificaciones. A continuación, comenzaremos este seminario con la charla del destacado arquitecto británico Andrew Ward, quien ha sido pionero en el uso del CLT, madera contralaminada. Andrew es director fundador desde el año 1997 de Bo Thieselton Architects, oficina líder en el mundo en el uso de la madera contralaminada. En su carrera se ha caracterizado por ser un fiel defensor de la construcción en madera, alentando a sus clientes a considerar la viabilidad y los beneficios de las nuevas tecnologías y los métodos innovadores de construcción. Damos así entonces la bienvenida a nuestro primer expositor internacional, Andrew Ward. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Un gran aplauso. Gracias. Me disculpa por hablar en inglés y no ser capaz de hablar español. Espero que todos puedan comprender. Aquí es donde yo trabajo, estamos en una práctica en Londres, en el Reino Unido, y diseñamos e investigamos y construimos en madera. La razón por la cual construimos en madera es básicamente por una serie de razones que escuchamos en la mañana. Fue un comienzo con respecto a sustentabilidad, alrededor de una idea o de un concepto que, cuando partimos con esta práctica, la idea era que trataríamos de minimizar el impacto en el planeta, tratar de comprender cuáles eran los impactos del arquitecto en cuanto al uso de carbono, máquinas que implementan el gas de invernadero y a través de nuestra práctica, queríamos ver los efectos de nuestro trabajo. Partimos entonces, hace 15 años, con este edificio, que fue un pequeño edificio, bastante pequeño, de 45 metros cuadrados, de dos pisos. Era un nightclub para músicos de Glasgow, todavía es un club nocturno. Y yo vi este pequeño edificio perfecto, vi cómo se construyó en la tarde, con cuatro personas y en seis horas. Yo me senté en el auto y miré, a medida que trasladaban desde el camión hasta el sitio, con una grúa, y construyeron este pequeño edificio perfecto de 45 metros cuadrados. Fue limpio, fue tranquilo, fue preciso y fue hecho a tiempo. Nadie se enojó, nadie se asustó, nadie tuvo una pelea. Fue realmente conciso y preciso. Y yo me enamoré, me enamoré y pensé, esta es la forma de construir, este tiene que ser el futuro. Construimos hasta el año 2003, un par de casas pequeñas en este tipo de madera, madera contralaminada. Y en el año 2008, sugerimos este edificio. Y sugerimos que buscábamos casas en un terreno de alta densidad. Tenemos este terrible problema del cambio climático a nivel planetario. Y al mismo tiempo, en muchas situaciones urbanas en el mundo, también tenemos crisis de vivienda. En Londres, necesitamos cientos de miles de casas al año. Ni siquiera sé cuántas hemos construido, dos mil quinientas o algo. Es una cantidad loca. Y sabemos que al construir estas casas en concreto y en acero, de hecho, vamos a exacerbar el cambio climático y sus efectos perniciosos. Estuvimos pensando, estudiando oportunidades para sugerir casas en sitios urbanos de alta densidad. Y en el año 2008, en nuestra investigación, empezamos a ver el florecimiento y sugerimos este edificio, que está hecho completamente en madera, a nuestros clientes. El cliente dijo, no, no, de ninguna forma. No, 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 no. Ustedes están locos. Es imposible construir la madera. Lo que hicimos fue diseñar un edificio en concreto, el mismo edificio en concreto y el mismo en madera. Y comparamos ambos estructuras. Vimos el programa, cuánto tiempo nos íbamos a demorar en construir. En comparación con algunos de nosotros fuimos capaces de demostrarle a nuestro cliente que este edificio en madera iba a ser mucho más rápido de construir y mucho menos caro al construir en madera y no en concreto. Nuestro cliente nos permitió, si se puede decir, nos dejó construir en madera, con la condición que no le dijéramos a nadie nunca que estaba hecho de madera. Como pueden ver ustedes, el edificio en sí mismo está construido desde el primer piso hasta el final en esta madera concha laminada, con padreras internas, con escaleras, todo en CLT sólido. Aquí pueden ver ustedes lo simple que es. Usamos este material galvanizado a 70 milímetros, estructuras, tornillos, simplemente con desatonilladores y herramientas muy simples. Lo que diseñamos fue lo que se hizo en terreno, más o menos dos milímetros. Por lo tanto, es un proceso prácticamente perfecto. Ustedes pueden ver aquí estas amarras plásticas en el techo. Un eléctrico me dijo un día, debería yo estar diez semanas trabajando en este edificio y terminé en dos semanas. Y me explicó que cuando tú eres un aprendiz como electricista, te demoras 18 meses más o menos en tu primer trabajo en el tema del taladro, haciendo orificios. Y vimos cómo esto se integraba. Y así se producían también problemas en los hombros. Y era una consecuencia de ese trabajo en los electricistas. Pero cuando veamos el material del edificio que se usa, también ustedes empiezan a pensar a cambiar el proceso de construcción que está involucrado con ese material. Y eso cambia todo el ambiente y toda la naturaleza de la forma en que ustedes están trabajando. Así que lo hicimos. Muchas pruebas innumerables en terreno. Probamos el tema acústico, la aislación, y pudimos vencer y sobrepasar incluso todas las regulaciones que existen en el Reino Unido. Ven ustedes aquí la cantidad de dióxido de carbono que se genera. Nosotros sobrepasamos las regulaciones más o menos en 200 años en cuanto a evitar las emanaciones de la huella de carbono. Por lo tanto, no solamente es más rápido, sino más eficiente, sino que también es un proyecto increíblemente sustentable desde el punto de vista ambiental. Cada día, cada martes en general, teníamos cuatro austríacos que llegaban a terreno. Teníamos cuatro austríacos que llegaban a terreno los martes, todos los martes. Y en la parte posterior de los paneles, levantaban los paneles y dos personas los atornillaban. Había cuatro personas por 27 días trabajando. Pueden ver ustedes. Aquí el edificio como se levanta, sin la grúa. Aquí, en las escaleras. Ustedes ven una cosa interesante que tiene este edificio y cuando lo construimos, hace 10 años, lo construimos. Hicimos los cálculos de ingeniería para este edificio. Lo hicimos en papel, con un lápiz y una calculadora. Hicimos los diseños en dos dimensiones. Por lo tanto, este edificio es bastante rudimentario en la forma en que se diseñó. Es muy simple. Y ahora, cada verano, yo me paro aquí y miro, hago un tour alrededor del edificio. Y cuando tenemos un día bonito, tenemos más o menos 250 personas que hablan del edificio, que lo miran, que lo experimentan. Y les decimos, no le digan a nadie que está hecho de madera. Y aquí, aquí hay una persona que vivió aquí y que se asomaba al balcón hasta que se terminó el edificio. Y que él decía cosas tan útiles como está todo hecho de madera. Y se los contaba a sus vecinos. Y tampoco, nunca usé mi calefacción central en este edificio. Lo que comprendemos aquí, desde el edificio prefabricado, es que no hay ningún desperdicio en terreno. En Londres, la mitad de todos los desechos de vertederos se hacen a través de materiales de construcción. Debido al proceso de la construcción, de los materiales que se desechan. Y como arquitectos, nosotros tenemos una gran influencia en cuanto al cambio climático. Y vemos en nuestra práctica que la arquitectura es un proceso constante político. No en términos de partido político, sino que en un contexto social y cultural. Y si no confrontamos el cambio climático como profesionales, pienso que muy pronto el mundo va a estar en muy malas condiciones. En mi opinión, esta es una parte muy importante de nuestro proceso de arquitectura. Está completo desde hace 10 años. Todo el proyecto de hecho tomó 11 meses. Desde la demolición del edificio existente hasta completar toda la estructura. Son 29 departamentos que se vendieron en una hora y 15 minutos. Y mi cliente me dijo, no le digas a nadie que este edificio está hecho de madera. Sí hicimos algunas entrevistas en algunos diarios en Londres que tenían una circulación más o menos de 9 millones de ejemplares y la gente que compró estos departamentos sabía que estaban hechos de madera. Y tomaron una decisión activa de decidir vivir y comprar un departamento en este tipo de edificio. Tomé la misma decisión en el año 2012 y con mis amigos Jason y yo ahí iba a estar yo pero al final Dan se cambió y yo me cambié al otro departamento. Este es mi hogar y vendimos nuestros autos nuestros niños y compramos este terreno y vendimos el primer piso a oficinas a locales comerciales y en el primer piso vendimos espacio a fotógrafos a fotógrafos a fotógrafos de diseño dijeron que ellos necesitaban un espacio que tuviera 6,5 metros de altura y 9 metros de ancho y 23 metros de largo sin columnas sin vigas que fuera absolutamente abierto esto como espacio dentro de las lecciones que aprendimos la idea de tener este tipo de estructura donde cada muro y cada piso está trabajando en conjunto y se puede hacer porque tuvimos que crear este espacio completamente abierto en medio del edificio lo que hicimos entonces fue usar la resistencia y la naturaleza liviana de esta madera porque imagínense si trabajamos con maderas concha laminadas en paneles esto actúa como vida esto puede transportar una carga desde uno hacia otro panel la idea fue usar cada una de estas estructuras para que trabajara entre los departamentos para que sostuvieran los pisos por debajo y estas paredes se transformaron en vigas que sostenían los pisos y había una elevación frontal que los mantenía en su lugar y una elevación lateral entonces es una estructura increíblemente liviana pero increíblemente resistente un edificio muy muy resistente que no podría haberse hecho en ningún otro material no se podría haber hecho en concreto ni en acero lo que empezamos a hacer con este edificio fue comprender que cuando se construye con este nuevo tipo de material de construcción realmente empezamos a cambiar la naturaleza de la arquitectura y empezamos a crear hace 100 años atrás cuando los franceses empezaron a observar el concreto reforzado e imaginaron estas nociones de un nuevo tipo de arquitectura desde un material nuevo que actualmente que es lo que tenemos aquí con este nuevo material este nuevo ingeniería esta nueva madera de ingeniería es una nueva arquitectura no sabemos todavía cómo se va a ver estamos trabajando en ello esta es mi casa aquí pueden ver ustedes el estudio acá de los fotógrafos estamos aprendiendo cómo usar esta madera concha laminada no como paneles grandes con orificios sino cortamos esta madera y usamos las formas en una forma adecuada con columnas y con vigas para que se puedan ver aquí estas estructuras la primera navidad que pasamos allí tuvimos mucha nieve para esa navidad fue muy bonita he vivido ahí más o menos unos 6 años y el año pasado completamos un edificio muy grande 17.000 metros cuadrados de madera y ahora hemos completado 21 proyectos de este tipo de construcción de madera contra laminada y tenemos 6 en construcción en Londres otro en París y otro en Suecia este edificio cuando empezamos con este proyecto el cliente nos dijo que ellos querían 3 torres en fila de 16 pisos en una fila y como lo hicimos construyendo pisos de alta densidad en esta misma área para lograr hacer estas 3 torres este edificio hubiese pesado 10.000 toneladas en acero pero mide 9.000 y tantas toneladas en este tipo de madera pueden ver ustedes 36 metros 121 apartamentos 4.000 metros cuadrados para oficinas con estructura de madera con 4 meses de construcción y 6 personas que trabajaron aquí y lo recubrimos en ladrillo ustedes pueden ver todavía aquí iba pasando el tren y cuando ya el tren había terminado de pasar el edificio estaba listo aquí está terminado y ahora 800 personas viven en esta casa y viven en este edificio y lo consideran su hogar 2.325 árboles por persona que son las personas que viven y trabajan en este edificio ahora empezamos a desarrollar esta práctica en este tipo de material y compartimos este proyecto este fue el primero que hicimos usando diferentes tipos de madera de ingeniería además de esta madera contra laminada y grulam este proyecto usó madera LBL con madera contra chapada y este proyecto se llama VITSU fue diseñado en el 60 y la premisa de este estilo de construcción es que sea de alta calidad con estantes y cajones y cuando ustedes se cambian se llevan estos estantes son absolutamente transportables son manuales se pueden poner en cualquier configuración cuando el cliente llegó y dijo queremos un edificio que funcione como nuestro sistema de cajones con nuestros estantes que podamos que sea muy preciso que podamos cambiarlos que podamos que podamos llevarlos a otro lado que podemos aumentar o reducir su superficie a medida que lo necesitamos empezamos con esta estructura grande de CLT le agregamos luz y esto está completamente estructurado como madera concha laminada y dentro del edificio usamos una madera dura de LBL este proyecto compara la estructura de madera no es solamente más rápida de construir sino también fue mucho más eficiente en cuanto a costo y beneficio porque con la madera no hay que luchar contra ella si hubiera sido en acero habríamos tenido que hacer una serie de otras acciones estas vigas y columnas de 25 metros hasta el techo usamos una sección que tenía 500 milímetros de profundidad por lo tanto es increíblemente fuerte esta estructura con más o menos un milímetro en la madera y son juntas absolutamente precisas ustedes pueden ver ahí las uniones son muy precisas las junturas entre la viga y la columna es literalmente es como si la viga se deslizara sobre la columna y nuestros clientes pudieron instalar nuevas vigas usando este tipo de maquinaria podían cambiar la configuración internamente del edificio a su gusto lo que han hecho varias veces es un edificio muy liviano se demoró 8 meses en construirse con unas fundaciones muy simples y con columnas también muy sencillas no es una fábrica lo llaman fábrica pero también es un colegio y también es un restaurante pueden ver ustedes la luz que hay dentro del edificio por lo tanto prácticamente no usan electricidad en el día también estamos trabajando con un poco de acero en este proyecto este es un proyecto grande tenemos tres proyectos similar en el momento y esto viene del mercado comercial del mercado de oficinas ellos se dieron cuenta que las personas que trabajan dentro de los edificios trabajan largas horas y son más felices y menos estresadas y se quedan trabajando por más horas es lo que se llama en el Reino Unido el talento escondido porque es un lugar agradable para trabajar la gente entonces por la primera vez viene a nosotros y nos pide que hagamos edificios de madera lo que nunca fue el caso antes porque tuvimos que probar porque era bueno ahora simplemente ellos están entusiasmados la idea es entonces yo creo que desde el mercado comercial ellos han comprendido que las personas necesitan estar cerca de materiales naturales cuando la gente está cerca de materiales naturales se siente mejor consigo misma este edificio emplea pisos y losas de CLT y secciones estándar de acero que están apernadas en conjunto para la estructura principal es una estructura muy liviana muy rápida de hacer muy pragmático método muy pragmático de construcción aquí se ve la parte frontal la fachada del sur con estos balcones extendidos que protegen del sol y aquí en la parte posterior son 4.000 metros cuadrados en 10 meses de construcción que ya están listos y aquí está mi casa si ustedes ven se ve el canal que está en la parte inferior de la calle también ahora tenemos 6 proyectos de oficina 5 para hacer oficinas y estamos usando nuevamente material de LBL con un proyecto de 4.000 y tantos metros cuadrados se va a usar madera térmica es una madera que ha sido modificada y se puede usar madera para el exterior del edificio y que va a durar 50 años aquí pueden ver es simplemente vigas y postes con LBL y maderas blandas en base a CLT así es cuando está terminado tenemos otro proyecto de oficinas que es uno de mis favoritos este proyecto está muy cerca de mi oficina lo que hicimos aquí fueron 10.000 metros cuadrados de proyectos usar aquí estos venteos o ventilaciones que naturalmente ventilan la oficina siempre se nos dice en Europa con respecto a la construcción en oficinas que dice que tenemos que tener materiales pesados porque con estos materiales pesados se puede enfriar un edificio y con este material también se puede calentar un edificio y se necesita este tipo de material es porque en el día el material de construcción se calienta mucho y en el invierno se enfría mucho y si hablamos con los japoneses por ejemplo o hablamos con los chinos con respecto a estas masas de aire térmico nos van a decir que estamos locos ellos abren una ventana y lo que fue bonito con este edificio es que no tenemos concreto para enfriar ni concreto para calentar es simplemente el aire que circula en el edificio que está cambiando porque la madera tiene una dinámica térmica mucho más suave entonces en el verano tratamos de adaptarnos nunca hace calor ni nunca hace frío es una dinámica bastante más suave entonces se ventila naturalmente este tipo de edificios y el desempeño entonces el rendimiento es mucho es tan bueno como un edificio sólidamente construido en concreto hay que recordar como en Europa como en Europa en el oeste de Europa nuestra cultura estaba basada en un sistema de construcción clásica y muy sólida de piedra esa es la base en la cual nuestra arquitectura surgió naturalmente suponemos que tenemos que volver a eso pero si observamos a la cultura oriental en el lejano oriente usan madera bambú que son materiales muy livianos que con muchas más posibilidades de diseñar son diferentes formas de observar el tema de la temperatura y la calefacción estuvimos trabajando en madera por 15 años como ya dije construimos 21 edificios tenemos 6 en terreno y lo que ahora estamos haciendo es cuando pensamos en trabajar en estos tamaños de edificios toda la atmósfera de construcción en el terreno pareciera ser diferente también porque tenemos sitios de construcción que están basados en la precisión están basados en detalles precisos y detallados no tenemos ese sentido de algo ruidoso pesado de la construcción en concreto donde todo pareciera salir malo este es un informe de una revista especializada de Estados Unidos pero como Inglaterra ganó la Copa Mundial en el año 86 hasta este año en que casi ganamos otra vez la Copa la productividad en la manufactura subió en un 23% y la construcción bajó en un 9% hicimos edificios tan lenta en forma tan lenta y en forma tan cara como lo hicimos hace 22 años si miramos entonces otros tiempos otras épocas aquí tenemos la fabricación de una rueda hace muchos años y la construcción estamos haciendo prácticamente lo mismo que en el 1833 de hecho si compramos un auto y ese auto llega a la casa al frente de tu casa con dos personas en un bote y te dicen no te preocupes te lo vamos a hacer en un par de días tú realmente te preocuparías de cómo va a quedar ese auto te preocuparía la calidad del auto te preocuparía el precio de ese auto ustedes comprenden porque nos dimos cuenta entonces que el trabajo que hemos hecho con este tipo de madera es una industrialización de la construcción que procesa y que nos da un edificio de mejor calidad lo hemos hecho de tres formas las primeras de edificios eran así como planos en paquetes planos y se ponían juntos ahora después empezamos a usar partes prefabricadas paneles y los poníamos ensamblando en forma consecutiva y ahora estamos considerando un tema volumétrico estamos trabajando en tres fábricas diferentes son por ejemplo casas que son prefabricadas para dejar en terreno y allí se montan lo que es fascinante de hacer esto con esta madera sólida es que esto se puede hacer en CLT con 70 metros cuadrados de CLT tenemos más o menos 13 componentes y podemos ensamblar esta caja si esto lo hiciéramos en una estructura de madera con un peso liviano tendríamos 700 componentes que unir imagínense la oportunidad que se tiene la cantidad de interacción humana que se necesita para hacer ese tipo de cajas porque lo que tenemos cuando trabajamos con madera es que imagínense un panel que ingresa a la máquina y este proceso se repite y cada vez que ingresa el panel a la máquina esta máquina está instruida y está configurada para que ese panel sea diferente cada vez que ingresa a la máquina y eso nos da una oportunidad para que sea un producto diferente que no se repita se hace de la misma forma pero tiene un resultado muy final lo mismo que se hace en la industria de automóviles a mí me fascina la industria de automóviles este es uno de los mejores chasis en el mundo es una plataforma de un Mitsubishi GS y se hacen diferentes modelos 14 modelos diferentes y cada uno de estos autos tiene una posible combinación de un millón de posibilidades tenemos aquí 14 millones de combinaciones disponibles y vean ustedes este es el modelo Kamikaze este es el modelo Ampara esta es la cadena de suministro para construir este tipo de automóvil vale 1800 dólares con una garantía de 6 años y que se puede obtener de este auto en construcción no mucho en el Reino Unido quizás una cocina no más no viene con la garantía de 6 años lo puedo decir y nos fascina entonces la fabricación de la industria automotriz si podemos industrializar el proceso empezar a incorporar posibilidades de elección a menudo para el arquitecto el objetivo es que el cliente tenga algo que sea como una caja blanca que yo pueda venderle a todo el mundo en el Reino Unido estas cajas blancas a menudo las cocinas se reemplazan en 2 años por otra cosa hay soluciones locas en que en los últimos 15 años todo puede cambiar hemos empezado a construir estos edificios modulares en enero con 65 departamentos 7 pisos y que va a estar listo en menos de 6 meses de trabajo en terreno aquí son cajas sociales viviendas sociales podemos conversar con ellos y decirles y preguntarles qué tipo de baño quieren qué tipo de dormitorio qué tipo de cocina y es sorprendente poder poner posibilidades de elección y en 6 semanas más tarde pueden tener su casa que es hecha a su gusto la gente se siente contenta en estas casas son sus hogares y esto es increíble tenemos esto en Londres en París y en Estocolmo es realmente emocionante y también lo pasamos bien este verano trabajamos con madera con una madera dura norteamericana crece en la costa este de los Estados Unidos y es muy liviana no es muy buena se usa la parte del medio para hacer ventanitas y la gente la quema o la bota teníamos cuatro camiones de esto empezamos a pensar en vez de poner algo junto donde pudiéramos empezar a hablar de lo que estábamos haciendo en cuanto a casas modulares en términos de cambio climático en términos de alta densidad en ciudades altamente pobladas empezamos en todas esas cosas y encontramos algo la respuesta fue poner estas cajas juntas y fuimos al museo de Victoria y Albert que es un museo de tecnología y de diseño en Londres vimos una escultura en un rinconcito hicimos esta construcción en CLT en el Reino Unido esto es bien interesante hicimos estas cajitas y luego trabajamos cuatro días cuatro días pusimos las cajitas adentro las apilamos una sobre otra y lo hicimos por dos semanas y en dos semanas teníamos mil quinientas personas visitando estas cajas tuvimos seis coma cinco millones de impresiones en Instagram ustedes saben a lo que me refiero esto está en Youtube también mucha gente vino a ver esto en Londres y le dijimos al museo nos gustaría conversar sobre sustentabilidad y ellos nos dijeron que nosotros no tocamos ese tema es un mensaje simplemente para el mundo del diseño entonces lo que hicimos fue poner las cajas sacarlas literalmente en la noche y cuando terminamos de instalarlas las pusimos aquí en el piso y le dijimos a la gente en forma secreta cuántas emisiones de carbono estaban en esas cajas y todo ese tipo de cosas con 43 metros cúbicos de esta madera madera de tulipa que se hizo en Escocia y que se llevó a Londres y es absolutamente negativa en cuanto a emisiones de carbono había niños siempre eso me gustaba mucho la gente realmente se comprometió con este tipo de diseño creo que la arquitectura y la construcción en este mundo de la madera es realmente fascinante aunque nadie se interesa realmente en lo que hacemos si después la gente se compromete cuando ve los resultados esto es parte de otros trabajos de investigación tenemos una torre modular con este tipo de módulos similares empezamos entonces hace 15 años con esta idea de casas con bajas emisiones de carbono donde pudiéramos empezar a usar materiales de construcción pero no con un uso intensivo de emisiones de carbono para no dañar la superficie del planeta sino que el tipo de material que pudiera aprovecharse comprendiendo que esa investigación ese trabajo estos edificios iban a ser estaban hechos para las personas para que realmente la gente viviera y trabajara y que eran edificios útiles también realmente firmes resistentes y estos edificios podían ayudar a la construcción a la industrialización estos edificios podían cambiar la forma en que nosotros enfocamos la construcción poder cambiar las expectativas en cuanto a calidad y a posibilidad de elección no vemos la posibilidad de construir en madera como una elección cuando llegamos a un proyecto de construcción o de diseño y pensamos si construir en diseño en acero o en concreto no vemos eso en nuestra práctica vemos la única forma de construir es construir estos edificios en madera no vemos esto nada menos que una revolución en la construcción es una idea que cambió completamente la forma en que hablamos la forma en que dibujamos en que diseñamos en que construimos nuestros edificios y esta foto es el número estas son semillas que son la base del diseño y de la creación de los árboles que posteriormente usamos en nuestra construcción gracias muchas gracias muchas gracias Andrew agradecemos gracias Andrew que nos presentó un completo espectro de proyectos de distintas escalas de distintos sistemas constructivos le pedimos que se mantenga aquí en el escenario ya que tenemos un breve tiempo para preguntas estamos recibiendo una o dos preguntas por si alguien quedó con alguna duda sobre esta interesante charla de Andrew así que abierto a quien tenga una pregunta puede levantar la mano para llevar el micrófono una pregunta sin duda que la madera sólida es un material ya comprobado que funciona pero para que funcione bien tiene que estar bien unida y bien fijada los conectores ¿qué importancia le da a usted a los conectores? obvio que mucha importancia pero ¿cuál es su preferencia? porque hay varias posibilidades conectores tienes absolutamente toda la razón el secreto de un edificio de madera están los detalles de conexión donde ocurren las tensiones creo que esta es una oportunidad para innovación constante estamos constantemente viendo cómo podemos hacer pero yo te diría que una de las formas en las cuales nosotros hemos logrado buenos resultados es mantener esto en forma simple en nuestra práctica partimos sabíamos que necesitábamos estar involucrados con casas viviendas sociales y sabíamos que esto tenía que ser sostenible sustentable y queríamos construir en el exterior me estoy alejando de tu pregunta pero queríamos construir casas muchas casas entonces mantenerlo simple eso fue increíblemente importante para nosotros al haber dicho esto miramos oportunidades de laminación de fibra de carbón de kevlar otros materiales para prefabricar estas juntas estas uniones en las conexiones y poder poner estas juntas ahí en realidad todos están los detalles de conexión como tú dices una de las cosas que alguien me dijo yo no soy científico de la madera pero aprendí esto hace poco y la forma en que hemos trabajado es que mientras el tornillo esté en la pesa de madera mientras se mantenga bien eso va a influir mucho también en la resistencia y la durabilidad de la madera gracias tenemos alguna otra pregunta ¿any other question? perdón ¿any other question? no lo escucho para cerrar la respuesta ¿fueron tornillos? ¿algún tipo especial de tornillos? oh yeah gracias gracias sí miles y miles de tornillos especiales desde Rotoblast de diferentes fabricantes tratamos de mantener las uniones simples para usar ángulos o placas usamos tornillos con diferentes hilos un hilo iba en una dirección y el otro hilo iba en otra y ahí los atornillábamos de las dos formas no sé si eso se comprende pero ¿sabes qué? hay que ser honesto como arquitecto mi conocimiento va hasta cierto punto no más mi trabajo es saber un poquito no más de muchas cosas no sé si me entiendes gracias bueno les pido un aplauso para Andrew muchas gracias muchas gracias aplausos